buenas gente soy maniowar y os traigo un nuevo episodio de esta guía de overwatch de héroes y hoy vamos a ver a hanzo este mercenario japonés que va armado con un arco como arma principal y del que vamos a ver enseguida las principales habilidades bueno como ya he dicho arco de tormenta nuestra arma principal mantenerlo pulsado para cargar las flechas y luego su suéltalo para dispararla más lejos dependiendo del tiempo que mantengamos pulsado el botón izquierdo las flechas irán más lejos o más cerca y aunque no dice nada también afecta a la potencia de las flechas es decir al daño que vamos a causar a nuestros enemigos nuestra habilidad definitiva el ataque del dragón lanzas un espíritu de dragón letal que arrasa con los enemigos a los que atraviesa está muy bien para despejar zonas cuando vamos a lanzar un ataque pues todo lo que haya por medio o se aparta de ahí o muere con la tecla de flecha de dispersión esto lo que hace es bueno pues como bien por aquí tras impactar se dividen varias flechas que rebotan y esas flechas que rebotan pueden matar a otros enemigos o dañarlos con mayúsculas izquierdas o sea con shift vamos a lanzar una flecha sónica que lo que hace es revelar la posición de los enemigos durante un periodo de tiempo algo parecido a la definitiva de widow maker pero evidentemente mucho menos interesante porque es muy poquito tiempo y además sólo para nosotros no para todo el equipo y luego tenemos una habilidad pasiva que con el espacio podemos escalar paredes subir trepar bastante bastante útil para situarnos en posiciones estratégicas y bueno sin más pues vamos a pasar a ver a hanzo en acción en una partida hasta ahora bueno gente vamos a empezar la partida aunque yo probablemente os voy a dejar momentos que coja mis mejores momentos de las partidas que juegue con hanzo porque hanzo es muy difícil para mí de utilizar me cuesta mucho matar con él y para enseñaros una partida en la que no hacen más que matarme pues prefiero coger momentos claves de las partidas en las que yo consigo hacer alguna baja que aún así sabréis que van a ser pocos y enseñaros un poquito más lo que son las habilidades aquí puedo aprovechar para enseñaros la habilidad pasiva de hanzo que es esta de trepar ahí no que haya trepado demasiado pero bueno por ejemplo ese muro le vamos a escalar simplemente con espacio pues tampoco ahora ya están aquí bueno hemos eliminado a uno perfecto no está mal para empezar y creo que me voy a quedar de momento aquí un ratito esta es la flecha que al impactar rebota ahora puedes eliminar a otros objetivos voy a tomar el objetivo nos están atacando por aquí cuidado a ver si le he montado ¿dónde está este? vamos a ver el reaper que no se nos escape bien reaper he dado con todas mis ganas y no le he hecho nada ya el reaper me está haciendo polvo oh has eliminado al sitio vamos a ver esta definitiva esta tiene que salir ¿por dónde atacan? voy a subir un poquito más alto ahí vamos vamos nada no ha matado a nadie que tengo aquí a este vaya equipo bueno ahí habéis visto que le ha impactado una flecha bueno hemos matado a ese ya doy el vídeo por bueno ahora ya está usando otra vez el escudo ya es que los tanques son muy duros pero voy a ver si me puedo curar ahí atrás venga hombre muere un poco muere un poco joder que malos oyes pero bueno si le quedaba un toque ya oh menos mal ha sido duro se han metido muchísimo muchísimo no les hemos detenido nada y encima es que me dan por todos los lados eh bueno eliminado a ese eh bueno la otra habilidad ya os digo pues es esta que voy a lanzar ahora que son las flechas que rebotan a ver si me da tiempo antes de que acabe la partida si veo a alguien por aquí se la tiro y tengo la definitiva que la voy a lanzar ahora mismo antes de que bueno hemos eliminado a ese bien mi nemesis está ahí joder macho es que no se como como puede ser toma cabrón jajaja vale 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 la definitiva vamos vamos ahí mata mata la torreta de esa coño venga te da dos ya tío te da dos vale buena 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 en todo el puto cabezón vamos por aquí vamos por aquí toma chaval soldiers at 36 what happened with you esa francotiradora tiene que morir ya bien perfecto vamos ya le estamos cogiendo el truco bien 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 nada tía vamos para arriba voy contigo vamos 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 que estamos en racha nada no hemos pillado ni uno toma toma muy buena maño racha de 5 asesinatos vamos vamos que me dan vamos que me dan toma muy bien muy bien si señor vámonos de aquí racha de 6 asesinatos muy bien se acabo bueno victoria por fin gano una partida con hanzo y 11-7 quedo en positivo bueno pues aquí lo vamos a dejar gente muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima adiós